Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, su canal. Muchas gracias por estarme acompañando aquí para ver una receta más. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chicken tenders con salsa búfano. Acompáñenme a ver los ingredientes. Miren, ya tenemos aquí las pechugas. Los ingredientes se los voy a ir dando conforme vamos cocinando porque son bastantes. Miren, los vamos a ir, si tienen una aplanadora, ahora sí que es como para aplanar la carne, el pollo, como para cuando también hacen los rollitos del pollo. Yo voy a estar utilizando el mismo cuchillo. Eso es nada más para que a la hora de hacer el corte les quede más parejo. Vamos a hacer así un poquito aplanarlo. Ahora sí lo vamos a cortar. Yo voy a empezar por así. Y los cortes los voy a ir haciendo así. La pechuga se cocina muy rápido. La voy a estar haciendo más o menos así de gruesos. Ya el último les va a quedar un poquito más, son más chiquitos porque ya se termina así. Miren, aquí tenemos ya esta pechuga. Miren, ya tengo aquí las pechugas. Yo voy a estar haciendo tres pechugas. Ya las corté todas. Miren, más o menos nos quedaron como lo de una pulgada. Así los más grandecitos. Ahora sí le vamos a poner, es media taza de agua. Y le estoy poniendo una cucharadita de royal, que es polvo para hornear. Y le vamos a poner la sal. Ahora sí ya con las manos bien lavadas se tratan de darle así como, pues como un masaje. Como un masaje al pollo para que se integre bien la sal. Y lo vamos a dejar reposar por una hora. Mientras que el pollo se nos marina, vamos a poner aquí media taza de harina. Aquí tengo una cucharadita de cebolla en polvo. Y tengo también los tres huevos, que voy a estárselos poniendo. Y también le vamos a estar poniendo agua mineral. El agua mineral, que es el de que sea de su preferencia, que ustedes acostumbren, le voy a poner lo de la media botella. La botella trae 18 onzas. Y ahorita vamos a mirar. Lo vamos a revolver. Miren, aquí tengo una taza de harina. Estos son los ingredientes secos. Le voy a estar poniendo una cucharadita y media de pimienta. Son dos cucharadas de chile en polvo. Y una cucharadita más de cebolla en polvo. Y una cucharadita de paprika, chile paprika. Ese es para que se le dé más color, más tostadito. Vamos a revolver estos ingredientes. Estos ingredientes son para empanizar el pollo. Vamos a revolver bien. Hoy los vamos a estar haciendo con salsa búfalo. La salsa yo ya la compré hecha. Ahorita se las voy a enseñar. Ahora sí ya vamos a poner aceite a calentar. El aceite del que ustedes sean su preferencia. Miren, ya tenemos aquí el pollo. Lo dejé por una hora. Miren, ahora sí vamos a empezar. Lo vamos a sumergir en el huevo que batimos. Después lo vamos a poner en la harina. Y eso es, si ustedes gustan, lo pueden hacer dos veces este procedimiento. Y si no, con una vez. Es suficiente. Yo no quiero que me queden así más crujientes. Lo voy a hacer dos veces. Y ahora sí vamos a mirar si ya el aceite está caliente. Sí. Miren, vamos a ir poniendo aquí las tiritas. Y ahora sí vamos a ir poniendo aquí las tiritas. ¡Gracias! y ya lo vamos a pasar y ya lo voy a poner aquí para que suelten un poquito el aceite miren, aquí puse mantequilla a calentar un poquito y de esta es la salsa, déjenme enseñarles esta es la que voy a estar utilizando yo para estos pollos ahora se lo voy a poner aquí para calentar yo ya no le agrego nada más que la cure mantequilla porque siento que ya trae bastante vinagre y cal y vamos a las dos a pleras que sirva para que esté bien caliente miren, ya hirvió la salsa a ver las apagaran ahorita son dos, cuatro, seis, siete piezas las primeras que saqué, las de aquí un poquito que soltaron el aceite ahora sí ya les vamos a poner la salsa ya tengo aquí un bowl, aquí los voy a ir poniendo para agregarle la salsa y también aquí ya tenemos la salsa ahora sí los vamos a mover así a saltear un poquito en el plato para presentarlos voy a poner un poquito más de salsa y lo vamos a ir acompañando con unos palitos de apio ahora sí y no puede faltar un poquito de extra salsa miren, ahora sí los vamos a probar se me hace agua la boca definitivamente están riquísimos quedaron bien doraditos se los recomiendo de verdad quedan bien bien doraditos con el huevo y todo lo que le pusimos la harina con lo que lo empanizamos le da un sabor riquísimo y como vieron son fáciles de preparar muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar esta receta si les gusta compártanla para seguir creciendo me ayudan mucho y si no se han suscrito al canal y les gustan las recetas suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ninguna receta los miro para la próxima gracias